¿Y de qué manera? Va a pelear en su casa, en el Harmony Center, y va a estar ahí peleando, defendiendo su corona de la AMB. Es importante para Morel pelear con frecuencia. Una de las cosas que a mí me parece que le ha faltado a David Morel en su joven, fulgurante, sabrosa y destacada joven carrera es tener más rivales, pelear más, pelear con frecuencia. Los boxeadores jóvenes tienen que pelear. Por eso es que me gusta, por ejemplo, Rovici que este año ha peleado tres veces, hablando del otro campeón mundial cubano. Morel ha peleado una vez, va a pelear por segunda vez. Todavía no se sabe el rival. Tienen que buscar un rival, con cierto sentido, porque es para defender la corona. Pero el show, para que entendamos qué fue lo que pasó, el show de Showtime, donde peleaba Lara con Dani García, peleaba Keith Thurman, parece que Mayweather iba con una pelea de exhibición. Bueno, ese show, que era el 9 de diciembre, por Showtime Pay Per View, se canceló. No existe. Showtime va a tener la cartelera del 25 de noviembre, donde está David Benavides contra Benito Zandrade y ahora Guillermal Charlo contra José Benavides Jr. Son los dos eventos principales y coestelar. Ese es el evento del 25 y sí es Pay Per View. Showtime Pay Per View. De ahí pasamos al 16 de diciembre, que es cuando va a pelear. Escuchen bien, ahí es cuando va a pelear. Este que está aquí arriba, el cubano David Morel Jr., con un rival por determinar. Yo esperaría que la inactividad que ha tenido Morel en este 2023, donde fue papá y siempre lo felicitamos aquí. Por cierto, yo esperaría que esta inactividad que ha tenido Morel, yo esperaría que para el próximo año no ocurra. Yo esperaría de todo corazón, fíjense, de todo corazón, yo esperaría que Morel esté activo el próximo año. Yo esperaría que el 2024, Morel esté activo y esté encendido, porque sin duda alguna es uno de los grandes, grandes campeones jóvenes. Tiene unas habilidades espectaculares, descomunales, pero tiene que soltarlo en el ring. Tiene que tener más actividad. Tiene que estar peleando. Eso es lo que me parece a mí que debe estar haciendo nuestro amigo David Morel Jr., que pelea el 16. Pero bueno, como eso fue anunciado, más que anunciado, fue reportado por Kevin Guidec de Boxing Sim, lo retomó Orgito Ebro, del nuevo Herald, quería dejarlo aquí claro, de dónde viene la información, qué es lo que está ocurriendo, qué fue lo que pasó y por dónde va la cosa. Y por dónde va la cosa. Para que entendamos eso, para que entendamos que Morel regresa a pelear el 16 de diciembre, última cartelera de por vida de Showtime. Es el Bye Bye Showtime. Es la última cartelera de Showtime. La va a tener ahí y va a ser Morel el que la va a despedir. Es un buen momento para él. La última cartelera, la gente la está recordando, la gente lo va a estar viendo, la gente va a estar diciendo, esta es la última cartelera, cómo es que lo va a vivir, quiénes son los que van a estar. Bueno, David Morel Jr. va a estar ahí. Y alguien que tiene 9 y 0, con 9 knockouts, que necesita entrar en una etapa de más peleas, en una etapa de más peleas y de más nivel de rival, que los rivales sean más duros, viene fenomenal cerrar el año con una pelea y también viene fenomenal ver si el próximo año ya Morel sube el nivel de los rivales y Morel sube la cantidad de peleas. Porque además, el nivel que tiene Morel a mí me parece descomunal, me parece fenomenal, me parece muy bien, pero tiene que pelear. Tiene que pelear. Tiene que enfrentarse a rivales que le exijan. Tiene que tener adversidad en el ring. El que no tiene adversidad en el ring no aprende. Tiene que tener adversidad en el ring. Tiene que estar perdiendo asaltos. Hasta ahora nada de eso ha pasado y los rivales han sido de nivel bajo. Ahora tiene que subir, porque además ya con 25 años está en plenitud de forma. Está en un momento en que debe dar el salto de calidad. Está en un momento en que debe ya descubrirse al mejor David Morel Jr., me parece a mí. No sé qué es lo que creen ustedes. Escríbame por ahí, por favor, que voy a estar interactuando con ustedes aquí sobre este tema. Vamos a estar hablando de Morel, vamos a estar hablando de Robesi, vamos a estar hablando de Canelo, de Germán Charlo y mucho más. Y aquí les tenemos a Robesi y a Sander Sayas en exclusiva para ustedes. Se los tenemos aquí, señoras y señores. Así que vamos a ver qué es lo que piensan ustedes, pero necesitamos ese likecito y ese comentario. Buenas noticias para Morel. Morel con 9 y 0 llegaría a 10 peleas. Muy buenas noticias que Morel en este momento esté teniendo otro combate. Que no se vaya con uno solo el de marzo de este año, cuando estuvo en... Cuando peleó en abril, en abril, en la cartelera de Gerbonta y de Ryan García, esperemos que no se quede en una sola pelea y ya, como viene este combate, va a ser su segundo combate, lo que es una muy buena noticia. Alguien con calidad, como David Morel Jr., tiene que estar peleando con frecuencia y tiene que pelear con rivales de más calidad. Eso es un hecho. Este muchacho, el cielo es el límite para David Morel Jr. El cielo es el límite porque tiene una capacidad descomunal, boxísticamente hablando. Pero si no se demuestra en el ring o en el terreno, dirían algunos, si no se demuestra, no podemos saber hasta dónde va a llegar David Morel Jr. Es por eso que es tan, tan importante que tengamos eso claro, mi gente. Entonces, esa es la buena noticia, que Morel regresa, que Morel va a estar peleando en Minneapolis, su casa, en el Armory Center, donde ha estado peleando últimamente. Oye, gracias, Orlando, de todo corazón. Gracias a ti por estar aquí. Y nada, gracias a ti, más que a mí, gracias a ti por estar aquí. Orlando González y también ya le había dicho gracias al amigo Vélez Olivari, que siempre está presente con nosotros. Aquí llegó Joel Pérez y dice, si no he falcado, es Cázares. No sé qué quiere decir usted, señor Pérez. Explíquese con más detalles, por favor. No sea así tan, tan suelto de estar tirando bombazos. Un abrazo para Jesús Mata. Ese es mi hermano de Chicago, siempre presente. Y bueno, se está sumando la gente. Poco a poco se están sumando. Yo estoy con la gorrita de España, con la camiseta de los Miami Dolphins. El domingo temprano jugamos en Alemania. Vamos a ver contra los campeones, contra los Kansas City Chiefs, a ver cómo nos va. Muy buena noticia, que Morel está peleando. Muy buena noticia, que no se va a ir con una sola pelea. Este año, repito, puedo parecer repetitivo, pero los campeones jóvenes y los jóvenes prospectos, y en este caso es un campeón joven, tienen que pelear con frecuencia, señoras y señores. No sé, Ernesto, déjame ver. Estoy organizándome con el tema de los sponsors, con mi tiempo, lo que estoy haciendo, Tocayo. Pero si no es hasta ahora, siempre va a estar ahí pendiente. Mañana lo voy a hacer más temprano. Creo que mañana lo voy a hacer al mediodía, desde Real Café. Pero para que estés pendiente, por favor. Y si no lo ves en vivo, lo ves a otra hora. Tú sabes que aquí te queremos mucho y te respetamos. Un likecito para la gente que está en YouTube, para la gente de Facebook, que pasen la voz. Morel regresa, ¿y de qué manera? En su casa, en el Armory Center, en Minneapolis. Ojalá. Este es el preámbulo de un gran 2023. Ya ustedes vieron en el nuevo Jera, lo vieron en Facebook, que lo puso Jorrito Ebro, cómo la gente de Morel se sorprendió que Benavides, la gente de Benavides, según la gente de Morel, se echaron para atrás y no cumplieron con lo que aparentemente tenían pactado, que era que pelearan Morel y Benavides. Bueno, Benavides va con Andrade, difícil pelea el 25 de noviembre. Morel va con alguien que no sabemos quién es el próximo 16 de diciembre en Minneapolis. Pero ojalá, sobre todo si Canelo no se da, ojalá Morel y Benavides peleen, porque es una pelea fantástica en 168 libras. Benavides-Morel es una pelea fantástica en 168 libras.